¡Suscríbete al canal! ¡Ahí voy! ¿Cuáles pelotas? ¿Qué esas son las pelotas, imbécil? ¿Qué esas son? ¿Qué pelotas esas son las imbéciles? Te gusta, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Ahorita salieron otras? Esperante, ahí, tranquiliza Siéntate, ahí van a salir unos niños Unas pelotas grandotas, ya, tranquilo ¿Estás seguro, imbécil? Te vas a querer, imbéciles, te vas a querer Vamos a tomar un paso de agua Margarita, ven, 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 vas a morir Mira, no, no, niño No, no es cierto No es cierto Vas a morir, imbécil ¿Vas a morir, imbécil? No No, no, Margarita ¿Vas a morir, imbécil? ¿Por engañador? ¿Por maldito? Despídete, imbécil Estaban muy grandes las pelotas, mi imbécil Vas a morir Toma Tres, dos Ya, 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 tranquilízate Mira, vamos a esperarnos que salga y luego ya Ya, tranquilo Unos niños en las pelotas, las botas Bueno, imbécil, me voy a tranquilizar, eh Me voy a comer un vaso de agua Me voy a salir mi alpado, que me gustó Muy galáceo, eso y todo Tres, dos Ya, ey, ven Espérate Ahí van a salir Tranquila Unas pelotas, unos niños ¿Estás seguro, imbécil? ¿Estás seguro? Ahí sale, ahí sale Espérate, tranquilísimo Voy a ir por un agua de... Un agua Un agua de vaso Casi Rúpido Bueno, estaban muy grandes las pelotas, ¿verdad, imbécil? Vas a morir Vas a morir, ir, ir Vas a morir, desgraciado Maldita sea Corriendo a cámara Acciones Otra vez Ay, lo vayas Code K Gracias.